Amor, amor, amor. ¿Qué fue? ¿Con qué? No iba a tapar ¡Ay no iba a tapar! ¡Mi amor! ¡Ay no iba a tapar! ¿Qué fue? ¿Con qué? ¡No iba a tapar! ¡Ajá tamos, sentamos! ¡Saltá que salta! ¡Ah, sí! ¡Saltá con, sentado! Oye, oye, suelta que salva ¿Dónde está la tierra, oye? 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 Ahora hay que enseñar a todos Una bailecita, otra bailecita Una bailecita, solita, solita Para mí Vamos a otro ¿Dónde está la tierra, oye? 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 ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ocharita! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Y eso sí! ¡Oy! ¡Estamos aquí! ¡Un poquito días! ¡Cómo ven! ¡Cocolates! ¿Qué pasó por allá? Cuando yo estoy aquí, me bajaba hasta aquí, porque quiero estar, quiero sentir el calor, el cariño, el apoyo de mi gente, del público, mi público amado, que son razón, mi motivo para seguir adelante. Me vengo aquí a darles un gran abrazo por el Día de la Amistad, por el Día del Amor. También he encontrado parejitas de enamorados. ¡Así es, Carita Lice! Por ejemplo, aquí hay una parejita, en seguridad con en seguridad. ¡Au! 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 ¡Pepita! Señores, ustedes no se dan cuenta, aquí hay una parejita, de seguridad con en seguridad. Siempre paran juntos, siempre paran juntos, los muchachos. ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Au! ¡Ellos se conocieron trabajando! Se conocian trabajando. ¡Au! ¡Au! ¡Son bellitas! ¿Qué se quieren? ¡Para ellos ah! ¡Chao! ¡Muy! Estoy saliendo como un chabón, ya más de un año ya casi dos, estoy enamorada, no saben qué, me gustaría darle un varón. El desgraciado me hizo pelar, nadie sabía de esa traición, estoy enamorada, no saben qué, me gustaría darle un varón. Eloy, Nina, a los controles, me dicen, por favor, Eloy, Nina, a los controles. Clarita Lice, momento de despedirnos de todo nuestro público que está con nosotros compartiendo. Nos despedimos porque, chicas, se viene el bomboncito de la cumbia, David Sobiosco y su grupo NETA, ya se viene. Muchas gracias a parte de nosotros, se viene también el personado de Chorona, algo que está por ahí. Muchas gracias, gracias Yankee Producciones por hacer eso posible, este bonito evento. Muchas gracias Yankee Producciones, la familia y el amigo que hizo. ¡Ajá! Feliz aniversario. Feliz aniversario, Yankee Producciones, feliz aniversario, mis amores, clubes fan, fieles amantes, señorita Liceo. Está con nosotros, bien uniformados, por cierto, bien uniformados. Felicidades, chicos. Ahí está. Gracias. Yo me despido con esta canción. Yo me despido. Ahora sí, bueno, vamos, gracias a mi público, por lo menos, un abracito, me hacía mucha falta. Eloy, a controles, Eloy, por favor, como urgencia, Eloy y Tina, a controles, a la persona, por favor. Muchas gracias. Señores, participando con nosotros, muchas gracias. Espero que puedan que más nosotras bien en este día, que el amor y la amistad, aquí está, tu chiquito de amor, Solita Liceo. No, 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 no ¡Gracias!